Se suma al equipo el profesor Edgar, que tiene que hacer la música disco. Señoras y señores, presentamos a Junior y a Moraima. Señoras y señores, está Moraima, está el profesor Edgar, está Junior. Tienen que hacer disco, Moraima. Buenas noches, querida. Pero qué noche más especial. Hola, jurado, hola, chique. Que vino a un público de lujo. Está mi hijo Raúl Fabiano, mi amor. Está mi padre. ¡Ay, qué emoción! Está mi hermana Fabiola Carmen, mi manager, que es mi hermana Carmen. Qué feliz y también el placer de recibirle a la concejala de San Daní. Gracias, Luce Barreto. Y estuvo de cumpleaños su hijo ayer. Hola, Jesús, mi vida. Hola, mi amor. Y el regalo de él es tener hoy, ver en vivo a su ídola. Gracias, gracias, mi amor. Bueno, saludarla a Junior también. ¿Cómo te va, querida Junior? ¿Cómo te va, conejito? ¿Cómo está? Público hermoso, mamá, abuela. La verdad que es un placer estar en este escenario, volver a pisar. La adrenalina, flor de piel, como dijiste hace rato. Abrir un ritmo libre y ahora cerrar otro ritmo. Es como que, ¡uh! La sensación es mágica, ¿verdad? Buenas noches, miembro del jurado. Estamos súper contentos porque tenemos esa parte de nuestro querido coach. Estamos muy, muy felices de compartir esta pista con él. Quiero saludar al profe Edgar. ¿Cómo te va, profe? Buenas noches. Buenas noches, Jique. Quiero agradecer a la producción por esta oportunidad para los coreógrafos. Para mí es muy importante y estoy muy emocionado de bailar con mi equipo. Vamos a presentar una coreografía súper buena. Espero que les guste a todos. Gracias al jurado. Gracias a mis alumnos que vinieron a verme. Muy bien. Por las dudas, ¿pariente, amigo de Molinier? Yo hacía clases con él. Él me enseñó a girar y todo eso. ¿A vos le enseñaste a girar? Él me enseñó a girar. ¿A Molinier le enseñó a girar a usted? Él me enseñó a mí a girar. ¿Molinier te enseñó a girar, profe? Bueno, o sea que hay un vínculo, digamos, interesante, de alumno-profesor. Muy bueno. Esto es bueno porque tu nota puede ser mejor realmente. Señores. Imaginate si al amigo le cansó un 10 al alumno, en todo caso, no sé cuánto le va a poner. Bueno, señoras y señores, vamos a la fiesta. Estuvo el equipo. Vamos con esto y ya nos metemos en la música, por favor.